Gracias. 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 Espero que me escuchéis bien. Buenas tardes a todos. Vamos, comienzo a nuestra segunda conversación, nuestra segunda conversación. Soy Carlos Ongallo, responsable de Scouts MSC de Extremadura. Actualmente, aunque he tenido una trayectoria, como todos los amigos que nos acompañáis por las redes, bastante amplia en tiempo y creo que también en compromiso. ¿Qué son estas conversaciones de Scouts? Pues estas conversaciones de Scouts no son ni más ni menos que una forma de poner en común alguna sensibilidad, alguna percepción, algún sentimiento, algún conocimiento también de qué es el escultismo. Sobre todo para las nuevas generaciones y tantos padres, madres, niños y niñas que nos están siguiendo en directo. Tengo que decir que la última de nuestras conversaciones, que fue la primera, sobre la vida de Baden Powell, fue un éxito, un éxito no tanto de medios técnicos, era la primera y estamos aprendiendo, como de participación. Esta semana vamos a llegar a los 400 amigos que han podido ver desde todo el mundo esta programación. Así que, bueno, muchas gracias a todos por la iniciativa, a todas las personas que estáis colaborando en este proyecto y, bueno, vamos a comenzar, si os parece bien. Vamos a comenzar con las conversaciones Scouts de esta semana. Vamos allá. Pues para iniciar estas conversaciones de Scouts tenemos a tres ponentes imponentes, los definiría así, tres ponentes imponentes que voy a pasar a presentar porque merece la pena contar con personas así, con educadores Scouts así durante estos años en los que estamos coincidiendo en un momento de cambio, en un momento pandémico y en un momento, pues, muy importante, por el escultismo español, me atrevería a decir. Bueno, tenemos a Juanma, Juanma López Ballesteros. Juanma, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Juanma es una institución, una institución en el Grupo Maristas Abel Reyoso de Málaga, en donde sirve como monitor, como scouter. ¿Desde hace cuántos años eres scout, Juanma? Pues, desde el año 82, en distintos grupos, pero sí, con pertenencia al movimiento desde 1982. Formador, enseñador de madera, cuatro cuentas, desde hace ya, me parece que cumplimos 15 años, ¿no?, de la cuarta madera. Pues, diría que sí, incluso algunos más. Yo diría que incluso 16, 17 años, creo que fue el 2002. Educador, scout, responsable asociativo en ASDE Scout de Andalucía y una persona que también está muy preocupada por el espíritu scout. Ha sido el fundador de la red que existe en ASDE para la educación en valores y para la educación en la fe o en la espiritualidad de scout, mejor dicho. Y, además, pues, siempre se ha mantenido beligerante, en el buen sentido de la palabra, para que esa pata espiritual del escultismo, pues, siga viva. Hoy vamos a hablar mucho de esto. Juanma, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nuestra segunda participante en Discordia, es decir, en Concordia, como decíamos la semana pasada, es Anaí, Anaí González. Yo, Anaí, tengo que decir que la conocí en unas jornadas formativas, no sé si lo recuerdas, Anaí, en Málaga. Sí, claro, por supuesto. Y la verdad es que me llamó la atención y me impresionó mucho cómo una mujer de su categoría, para mí, encarnaba lo que debe ser el compromiso de un scouter, de un educador, scout, de un responsable. Entonces, Anaí, en distintos momentos de su vida ha tenido muchas responsabilidades, ha tenido que reflotar, entre otros muchos proyectos interesantes, la Delegación Diosesana de MSC en Málaga. ¿No es así, Anaí? Cuéntanos algo. Bueno, pues eso, la Asociación de Málaga, hemos tenido que hacer que, bueno, estaba ya empezada activa, pero sí es cierto que tuvimos que, bueno, pues que tirar para adelante con ella y juntar los cuatro grupos que había en ese momento. Y, bueno, pues unirnos y sacar las puertas de donde, bueno, o sea, de donde no lo sabía y tirar para adelante. Bueno, pues bienvenida también, Anaí. Vamos a vivir un debate muy intenso. Gracias. Y, por último, tenemos a Bellaeva Prieto. Bellaeva Prieto es, iba a decir, el alma, pero en Scouts Católicos de Huelva hay multialmas. Pero sí, Bellaeva nos sorprende siempre con su entusiasmo. Es una gran activista en las redes sociales del escultismo. Es una mujer que desde los comienzos del escultismo en Andalucía, con la asa, si no me equivoco, pues ha estado al pie del cañón. De todos los momentos Scouts de tu vida, Bellaeva, ¿cuál es ese instante en donde tú has sentido el espíritu Scout? Uno de ellos. Pues, si te digo la verdad, he empezado muy pequeña en el escultismo, he vivido muchas etapas, pero realmente sentí el espíritu Scout cuando me decidí a lanzar y ayudar a los demás en todo lo que necesitaba. Y la verdad es que para mí ha sido muy gratificante y muy satisfactorio ver la felicidad de que por poquito hacemos felices a muchas personas. Ahí es cuando yo me empecé a dar cuenta de mi verdadero espíritu Scout. Pues vamos a ir desgranando qué es el espíritu Scout y lo vamos a hacer tomando algunas fuentes de referencia. Yo, para preparar esta sesión, lo primero que he encontrado es un documento de 344 páginas, nada menos, impreso además en una impresora, la Serjet, que yo creo que sería la primera, no sé si de chorro de tinta, que habría en España. Un documento de 1989 que se titulaba el espíritu Scout, símbolos y celebraciones. De ahí he ido investigando, investigando y me he dado cuenta que el muñidor de ese documento, como de otras muchas cosas buenas en el escultismo español, pues lo tuvimos la semana pasada con nosotros y hoy quiere unirse para hablarnos de ese documento. ¿Qué es ese documento con el que se empezó a sistematizar el espíritu Scout en España? Y aquí tenemos a Fidel Hernández Benjumeda de nuevo. Fidel, bienvenido. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carlos, por invitarme y felicidades por este programa de conversaciones Scouts que tanto éxito ha tenido la semana pasada. Saludos a los tres contertulios de hoy, especialmente a Juanma, que nos conocemos personalmente de alguna aventura. Fidel, ¿en qué consistió este trabajo enciclopédico? Porque realmente esto es un trabajo enciclopédico que trató de aunar tradiciones, ceremonias y principios Scouts de toda la vida. ¿Nos puedes describir brevemente para contextualizar este debate? ¿Qué es eso? Bueno, pues efectivamente, en 1900, a finales de los 80, yo estaba en el servicio de documentación de ASDE de la oficina, que entonces se llamaba Nacional, hoy se llama Federal, y le solicité al Consejo Scout Nacional, hoy Federal, que me autorizase a crear una comisión para la puesta al día del espíritu Scout de sus sedimentos, las tradiciones, las ceremonias, la simbología, etc. Porque se daba que en los años 80, en ASDE, muchos vivían acerrados al rigorismo de un reglamento llamado POR. Otros se arrastraban tras las modas del momento. Recuerdo, por ejemplo, el sustituir el lobatismo por los pitufos de entonces de la televisión. En ocasiones también se daban atropellos al método y hasta vejaciones en cortes de honor, ritos de tortemización, bromas pesadas en campamentos, etc. Por ello, hubo que volver a nuestras fuentes. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Pues Baden Powell y la mejor tradición del escultismo español. Nos sirvió de mucho las aportaciones de la Honorable Patrulla del Canguro de Cádiz, y recogimos muy buenas prácticas, aquellas experiencias válidas y positivas que se estaban dando en todo el contexto escultista y guirismo español. Y también acogimos, entre las aportaciones extranjeras, a las experiencias más notables, especialmente del escultismo francés e italiano. Para ello, todo ello se partió de la puesta al día de los diferentes elementos del espíritu scout, cuyo elemento principal, todo el documento, parte de la promesa scout. Esa promesa scout que 50 millones de personas hemos hecho desde que se creó el movimiento scout. Fue tan grande la acogida del documento que se quiso editar, pero al ser tan voluminoso, se tuvo que hacer en siete fascículos o pequeños volúmenes que forman la colección Kral. Tomó la iniciativa Staus Valencians y Staus de Andalucía conjuntamente. Y ahí tenéis en pantalla los siete libros de la colección, que son, ni más ni menos, el tocho original titulado El espíritu scout. Pero, entre medias, hubo que hacer en meses rápidamente una adaptación del documento primero, porque en ese momento, entre medias, se declaró oficial la rama Castores y se comenzó oficialmente la coeducación. Con lo cual hubo que dar un repaso a todo el documento para sacar estos libritos. Fidel, bueno, como diría Vallenclán, me quito el cráneo. Menudo trabajo. Tú podrías, para terminar esta conexión, no te queremos quitar mucho más tiempo, ¿podrías delimitarnos, si es lo mismo estilo scout que espíritu scout? ¿Cómo ves esta dicotomía, si es que la hubiera? Cuando hablamos habitualmente entre nosotros, cotidianamente, de espíritu de superación, espíritu de equipo, espíritu patriótico, espíritu deportivo y muchos espíritus más, lo hacemos de una forma etérea y un poco difusa. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de espíritus scout, hablamos de unos valores concretos que están especificados por Baden-Powell y la tradición del escultismo en los textos de la promesa, la ley, las máximas, las virtudes, los lemas, etc. Esto es la fuerza que nos impulsa a actuar, para vivir y actuar en cada circunstancia personal y grupal. El espíritu scout nos impulsa a llevar una vida según el estilo scout, que sería una forma concreta de comportamiento. Ejemplos del estilo scout son evitar molestar en el transporte público con nuestras mochilas y canciones, no dejar ningún rastro de nuestra estancia en un lugar, ceder nuestros derechos a favor de los que más lo necesitan, ser campeones del reciclado, etc. Una traslación de los valores del espíritu scout a la vida cotidiana, tanto personal como comunitaria. Algunos se sonrojan del espíritu scout, pero es porque no lo sienten y no lo viven, y porque, por supuesto, no suelen tener estilo scout. Pues muchas gracias por estas palabras tan inspiradoras, Fidel. Muchas gracias, de verdad, y tengo que anunciar que la sesión sobre la vida de Baden Powell quedó, vamos a decir, un poco en el aire, porque no tuvimos tiempo para seguir avanzando en la segunda vida, como se le conoce habitualmente, del héroe de Mafekín. Así que anuncio que si continúa la cuerda, es muy probable que, Fidel, te volvamos a ver en alguna conversación en enero. Un abrazo muy fuerte. Gracias por invitarme. Saludos, Juanma y compañía, y a todos los espectadores. Adiós. Juanma, después de esta introducción que me ha parecido oportuno lanzar, quiero empezar por ti. ¿Qué es el espíritu scout? Ayúdanos a definirlo. Vamos a... un momento, por favor. De hecho. Ahora. Comentaba que con esta contextualización tan interesante que ha hecho Fidel, como hasta mediados de los años 90, fundamentalmente del cultismo de ADDE, pues, bebiendo de esas fuentes y siendo continuadores de toda esa tradición educativa, puntualizar de la presentación que, en realidad, yo no fundé la red de valores de ADDE, ese era un equipo de trabajo que ya existía. En realidad, a raíz de la quinta conferencia de ADDE, lo que pasé a coordinar fue el equipo de desarrollo espiritual. Y, en concreto, bueno, pues, cuando encarábamos el trabajo de ese equipo, esa deliciosa etapa de mi vida al servicio de ADDE, desde un punto general, pues, valorábamos que la espiritualidad, cuando hablamos de espiritualidad, pues, hablamos de los valores, de las creencias, de las emociones que llevan a la persona, que llevan al ser humano a buscar su lugar en el mundo, a ver cómo quieren encarar la vida y cómo conciben, cómo conciben el mundo que quieren, ¿no? Eso que de carácter general podríamos valorar como espiritualidad, si bajamos al nivel de la espiritualidad de SCAO, del espíritu SCAO, es ni más ni menos que, como ha dicho Fidel, pues, pasar todos esos valores, todas esas creencias, todas esas emociones, toda esa manera de entender la vida y querer estar en el mundo, a través del filtro de la promesa SCAO y de la ley SCAO. Y, bueno, pues, complementando un poco también lo que ha dicho Fidel, yo diría que casi el estilo SCAO, más que origen del espíritu SCAO, es una consecuencia del mismo. Bueno, a través de nuestra manera de tamizar, de filtrar los valores a través de la promesa y de la ley SCAO, eso se transmite en el estilo SCAO que tenemos en nuestras actuaciones, como le he dicho, pues, en nuestra manera de ser respetuoso, en nuestra manera de ser solidario, en nuestra manera de ser personas de paz, personas que construyen antes que destruyen y, en definitiva, pues, todos esos valores que, a pesar de las innovaciones que ha ido teniendo desde el tiempo, pues, son valores que se mantienen inmutables desde el origen del principio. Fíjate, Juanma, me gusta lo que has aportado de que el espíritu SCAO se tiene que concretar en acciones, no puede ser algo etéreo y algo ilusorio, ¿no? Pues, nada, la pelota está en el tejado de Anaí. Anaí, ¿qué es el espíritu SCAO para una joven malagueña? A ver si podemos conectar el audio. Perdón. Complementando lo que dice nuestro hermano Fidel y nuestro hermano Hoffman, el espíritu SCAO es un estilo de vida, ¿no? Una actitud ante la vida llena de sí mismo, comprender que la vida en sí misma es una aventura, una aventura maravillosa llena de posibilidades. Que los pequeños detalles marcan la diferencia, ¿no? El SCAO, o sea, el SCAO marca la diferencia, ¿no? O sea, que un SCAO con espíritu SCAO, con espíritu, marca la diferencia. Tú cuando te quitas la pañaleta, no dejas de tener espíritu SCAO ni de ser SCAOO. Está dentro de ti, en tu soledad, con tu familia, con tus amigos, incluso con tus enemigos, que esto también es muy importante. Enemigos son las personas con las que tengas algunas diferencias. Eres SCAO y tienes ese espíritu, si tienes ese espíritu SCAO, siempre. Es como una gasolina que te impulsa, que está cuando tienes ese espíritu SCAO, te estás como embriagado y te marcan tus acciones, como estamos diciendo, ¿no? En esos valores. El espíritu SCAO es una actitud de servicio, es una manera de vivir, una manera de vivir con amor, una manera de vivir con unos valores que, como estaban diciendo mis amigos, mis compañeros, que te marcan una diferencia, que vives, que te ayudan a vivir y a descubrir la belleza del mundo, la belleza de las personas, a descubrir que incluso Dios te ama, que cuando vas y sales, te vas de campamento y vas en un raid y un compañero pues no puede seguir caminando, tú tienes esa fuerza para ayudarle, para coger la mochila, incluso si puedes, pues agarrarlo y seguir caminando en ese raid. Es esa fuerza que te impulsa a vivir. Pues esa fuerza que te impulsa a vivir, esa forma de entender la vida, que también nos decía Juanma, vamos a completar esas dos magníficas definiciones con la visión que nos aporta Bellaeva. Bellaeva, ¿qué es el espíritu scout para ti? Uy, para mí el espíritu scout, la verdad es que cuántas vides, cuántas personas han cambiado a través de este espíritu. Muchos creen que el espíritu scout es pues cantar y de excursión y a los campamentos, hacer alguna salida, pero verdaderamente el sentido, el sentido este del espíritu scout es mucho más distinto. Yo diría que es una forma de hacer las cosas, es una manera de vivir, un estilo de vida, también va con el estilo de las personas y una manera de concebir el mundo, ¿vale? Hay mucha gente que no entiende el por qué hacemos estas cosas y cómo lo hacemos y tal, pero realmente yo creo que esto hay que vivirlo y también va con la persona, ¿no? El espíritu scout también, sobre todo, es cumplir con nuestra ley, con el conjunto de valores que vamos aprendiendo y vamos adquiriendo a lo largo de nuestro camino por el escultismo y que lo vamos a ir aplicando en nuestra vida cotidiana, con nuestro entorno, nuestra familia, la gente que nos rodea y sobre todo yo creo que ya la parte que culme este espíritu scout es cuando realizamos nuestro compromiso y lo sellamos con las promesas scout. No sé, a veces es difícil definirlo, pero quizás que cuando se vive y lo experimentamos, pues este espíritu jamás se nos va a olvidar. Scout siempre, un espíritu que no se olvida, parece que estamos asociando al espíritu a algo que te imprime carácter y que ese carácter te dura toda la vida. Pues vamos a ver, es que nos ha pedido paso en directo una persona que quiera haceros una pregunta a los ponentes. No se trata nada más ni nada menos que de Alberto Martínez, el presidente del Instituto Católico de Huelva que se quiere unir de Huelva, perdón, de Córdoba, de Córdoba. Lo siento. Alberto, bienvenido. ¿Qué nos quieres aportar? Muy buenas, muchas gracias por la invitación, ¿vale? Y a todo el mundo que está viendo, la verdad es que estas charlas están siendo muy entretenidas y sobre todo muy instructivas. Cuéntanos tu pregunta y a quién se la quieres lanzar. Pues vamos a ver, se la voy a lanzar a los tres en general. Habéis hablado del espíritu scout, ¿vale? Y bueno, pues en cierta manera lo que se ha dicho hasta ahora es, y sobre todo hablando de lo que decía antes Fidel, que nos vayamos a las bases que decía Baden Power, que el espíritu scout está en cada uno de los niños y que hay que descubrirlo y sacarlo a la luz. Es muy fácil a través del método scout que nosotros llevemos ese espíritu scout a lo que es el suelo, a tocar tierra y le vayamos diciendo cómo tienen que desarrollarlo. Pero, ¿cómo lo hacemos en los adultos? ¿Cuándo nos quitamos la pañoleta? Es decir, ¿cómo trasladamos ese espíritu scout en nuestro hacer diario, en nuestro trabajo, por ejemplo, y más allá, con nuestros amigos, con las relaciones personales o sociales que tenemos? ¿Cómo nos diferenciamos y la gente dice, oye, pues sí, eres scout dentro y fuera del movimiento? Bueno, pues una pregunta tan clara y tan directa, vamos a responderla por cercanía geográfica. A ver, Anaí, ¿qué tienes que decir, Alberto? Bueno, lo primero es saludarlo. Hola, Alberto, ¿qué tal? Es un poco lo que he dicho, ¿no? Que scout, cuando te quitas la pañoleta no dejas de ser scout y es con nuestro ejemplo diario, o sea, esas acciones en el día a día, ¿no? O sea, una de las cosas que he dicho es, lo más difícil es ser scout o mostrar esto con nuestros enemigos, ¿no? O sea, nuestros enemigos son esas personas que no nos caen bien, ¿no? Esas personas a las que cuando vamos conduciendo tenemos ganas de usar el claxon, ¿no? Pues en ese momento respirar y decir, no, es que a lo mejor a esa persona le pasa algo, o a lo mejor esa persona ha tenido un mal día, ¿no? Eso es el espíritu scout, o esa persona que estamos en el trabajo y nos gustaría tirarle la jarra de agua a la cara, ¿no? Pues a lo mejor pensar, bueno, vamos a respirar porque a lo mejor esa persona ha tenido un mal día o, bueno, con estos tiempos que están pasando, ¿no? O tiene un familiar enfermo o a lo mejor es que directamente es así de antipático, pero la diferencia está en, no, pues yo no soy así, voy a respirar y me voy a dar la vuelta porque a mí me consume energía y yo, pues, mi ser scout o mis valores no son esos, son, pues, que se encargue en este caso, ¿no? Pues Dios o quien sea de su mal carácter y yo me encargaré de mí y de respirar y de mi buen día que es maravilloso porque ha salido el sol y me doy la vuelta y hago lo que tenga que hacer. Eso es lo que yo pienso. ¿A quién le pasas el testigo de la pregunta, Anaís? Venga, pues, bella, que te estoy mirando muy sonriente. Hola, Alberto, buenas. Que yo también le diría, Alberto, que el espíritu Kau se lleva tanto con la pañoleta con el uniforme como sin él, ¿no? Y después, otra de las cosas es que en la sociedad nos vamos a encontrar mucho tipo de personas y circunstancias y nuestros valores los tendremos que aplicar y no podemos pretender sobre todo cambiar a los demás. A veces tendremos que cambiar nosotros mismos para que los que tenemos alrededor cambien. Y yo creo que antes lo he dicho también que muchas veces el estilo, el espíritu Kau también con el estilo de la misma persona. Por lo tanto, tanto dentro del escultismo como fuera, yo creo que a mí no me cuesta trabajo, por lo menos, llevar ese espíritu Kau. No sé si le habré contestado a su pregunta. Juanma. Bueno, pues, la pregunta de Alberto me parece muy interesante. Bueno, saludarlo, encantado de conocerlo, bueno, tengo el gusto de conocerlo en persona. Me parece interesante cómo seguimos incentivando, cómo seguimos animando el crecimiento del espíritu Kau en los adultos. Pues, de manera interna es muy interesante cómo hacerlo y yo creo que igual que lo hacemos con nuestra Kau y con nuestro Kau, dándole valor a cada persona en lo que aporta al grupo, en lo que aporta al equipo, acompañándolo cuando desfallece, animándolo a que siga mejorando en su formación, en su entrega, en su servicio. Y, bueno, pues, sin querer no la panacea porque hay otros muchos movimientos educativos y cívicos y sociales que persiguen el tipo de persona y persiguen los objetivos del tipo de sociedad que quiere el escultismo. Pues, sí es cierto que una vez que tú has conseguido interiorizar los valores de la promesa y de la ley, pues, es una expresión que no me gusta porque se usa demasiado, ¿no? Pero está en tu ADN, ¿no? Lo tiene automatizado y entonces, pues, como decían ahí o como decía Bella, pues, te sale en casa, te sale en el trabajo, te sale con tu amigo, te sale cuando vas por la calle, pues, que no somos perfectos, ¿no? No somos padres 10 el 100% del tiempo, ni somos pareja 10 el 100% del tiempo, ni somos compañeros de trabajo 10 el 100% del tiempo, pero siempre está en nuestro ánimo hacerlo y yo creo que esa es la aportación de mejora constante y de no bajar la guardia en cuanto a espíritu scout que el escultismo le puede seguir ofreciendo a los adultos. Bueno, Alberto, te ha quedado clara la respuesta de los compañeros, de los hermanos scout. Perfectamente, muchísimas gracias. ¿Quieres decirnos algo antes de abandonar la conexión cordobesa? Sí, solo una pequeña anécdota que suelo contar un responsable de mi grupo y es que se fue a trabajar a Alemania y cuando llevaba dos semanas trabajando allí en una oficina alemana, se le acercó uno de sus jefes y le preguntó, Fernando, sin conocerlo de nada, le dice, ¿tú eres scout? Dice, sí, ¿cómo lo has sabido? Dice, no, por la forma que tienes de trabajar, de hacer las cosas, de dialogar, de inventar, dice, es que se nota que eres scout, es que lo veo claramente, dice, pues sí, soy scout desde pequeño, o sea que ese espíritu, como habéis dicho, al final acaba siendo un estilo y sin darnos cuenta lo llevamos. Pues nada, Alberto, a ti te podríamos decir muchas cosas, pero no hace falta que te digamos que la fuerza te acompañe, ¿no? Muchas gracias Alberto, muchas gracias. Bien, pues esto se va animando, se va animando y yo, fijaos que cuando planteábamos este tema me daba un poco de miedo hablar del espíritu, el espíritu, que es un concepto inmaterial, un concepto que se puede malinterpretar, un concepto subjetivo, un concepto que toca también lo sincrético, lo oscuro, el espiritismo, sin más, ¿no? Por ejemplo, la ouija, el espíritu, ¿qué es eso? El espíritu scout, ¿no? Por eso, la pregunta que os quiero lanzar ahora, a ver cómo puedo hacer yo entender, me puedo hacer entender, es, ¿es compatible ese espíritu scout que está dentro de uno con educar en la realidad? Está claro y creo que todos lo tenemos claro como educadores que al niño y a la niña hay que educarlos en el mundo en el que van a vivir y van a vivir en un mundo competitivo, en un mundo duro, en un mundo en donde van a tener que tener criterio para decir que no a algunas cosas, en un mundo que les va a exigir habilidades muy, muy a pie de calle y también la vida scout que Badan Powell nos sugirió era una vida muy realista, una vida en el campo pasando frío en la montaña, es compatible educar en la realidad, se puede educar en la realidad con el espíritu scout no es una forma quizá de idealizar el mundo scout a aspectos meramente emocionales o sentimentales que es peor, no sé si me he explicado, ¿cómo se compatibiliza educar en la realidad con el mundo mágico y simbólico del escultismo? y querría que fuera en este caso Anaíla que comenzara su respuesta. Bueno, bueno, pues bueno, yo pienso que el escultismo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y se ha ido adaptando a la sociedad perfectamente, incluso se ha ido adaptando al igual que la educación arreglada, una vez además alguien hoy aquí presente nos explicó que que Baden Powell ya en 1907 era un visionario y en su momento pues comenzó con o sea, con grupos, con la vida en pequeños grupos ¿no? pues como trabajamos nosotros por seis senas, trabajamos por bueno, por eso, con la vida en pequeños grupos y la educación hoy en día pues los métodos formales pues los sistemas revolucionarios pues usan esa metodología ¿no? no me voy a enrollar mucho en eso, solamente decir que nuestro sistema o nuestro método educativo del escultismo lo que nosotros nos centramos un poco es un poco no lo que nosotros hacemos es preparar a los muchachos y a las niñas y a las niñas para que se desenvuelvan en esta sociedad ¿no? entonces ¿cómo no? o sea ¿cómo no va a ser compatible con educar en la realidad? si es eso lo que hacemos si nuestro método se centra en eso en educar a estos niños para que se desenvuelvan en la realidad y Java de un poco él se centró en eso o sea era eso un poco lo que o sea era eso lo que hacía ¿no? entonces es totalmente compatible totalmente compatible con educar en la realidad muy bien Juanma ¿es compatible? un momento un momento Juanma me veis muteado que bueno complementando lo que dice Anaí no solamente es que creo que es compatible es que creo que además es totalmente complementario y es necesario tal vez es que por todo el bombardeo digital que tenemos podemos tener la tendencia de confundir lo simbólico con lo virtual que es una gran preocupación que tenemos tanto los scouters como también yo desde el punto de vista de padre ¿no? ese mundo virtual en el que nuestro scout nuestra scout y nuestro hijo pues pueden abstraerse de la realidad pero en realidad nuestro marco simbólico no hace que la persona se abstraiga de la realidad lo que hace es que desarrolle un rol un rol concreto en un entorno concreto para después salir fortalecido y salir con unas herramientas que le sirven para su vida diaria o sea desde muy pequeñitos cuando nuestros nuestros captores y nuestras captoras en el estanque de nenúfares son capaces de sentarse juntos y debatir sobre cómo está funcionando la colonia y decidir ellas y ellos mismos si se ven preparados para progresar de etapa pues están en un momento simbólico en un marco ideal en algo que no existe que están representando pero que les vale para la vida yo por ejemplo tengo una anécdota de hace de hace muchos años y es que Jorge García que es uno de los mejores scouters de clan con los que yo he trabajado en mi grupo con bueno Casares Luque Juanmi he trabajado con buenos scouters de clan pero bueno Jorge era uno de ellos y yo recuerdo que él ya siendo scouters de clan recordaba que cuando era lobato el balú de nuestro grupo que era una persona con la que yo en realidad tenía muchas disperstancias metodológicas pues cuando estaban en el consejo de roca conseguía que él deseara seguir siendo lobato por siempre y que cuando el lunes llegaba al colegio él actuaba como lobato aunque estuviera ya viviendo en la ciudad de los hombres pero con todos los valores que le habían transmitido y que sus escotas habían sido capaces de transmitir entonces yo creo que no debemos confundir simbólico con virtual pero simbólico tiene una potencia tremenda y además bueno nuestro calón gallo que es todo un referente profesional en la formación de equipo y en la formación de mando directivo en empresas esto que el escultismo como dice Anaí llevamos haciendo más de 100 años pues las plataformas formativas educativas empresariales las autorizan mediante el desarrollo de role playing de supervivencia en la naturaleza de hacer trabajar en en situaciones un poco extremas o fuera de lo habitual entonces estás sacando a un marco que es simbólico que no es un marco de trabajo real pero en definitiva cuando vuelves a tu a tu trabajo a tu entorno pues vuelves fortalecido y con una serie de habilidades que antes no tenías hablando de buenos escouters del clan pues aquí van y nos meten a Torcuato ni más ni menos hola hola hermano buenas tardes buenas tardes está Carlos en mute por eso yo te doy la entrada qué alegría verte por aquí qué alegría verte por aquí hermano igualmente igualmente Torcuato es uno de los grandes educadores de Scouts y ha querido entrar en directo porque no sé qué nos quieres decir Torcuato cuéntanos es que estaba ya que me comía los nervios porque os veo hablando muy bien del espíritu scout genial pero ¿podría aterrizar un poquito? ¿podrís contarme cosas concretas que pueda aportar el espíritu scout en el mundo de hoy en estos días que estamos viviendo? algo que podamos hacer concretamente no tan tan etéreo vamos a aterrizar a la gente en qué cosas creéis vosotros o qué punto de la ley scout qué artículo serían ahora de mayor necesidad o de mayor impacto yo agradecería que me dijera y me ayudara y a concretar un poquito muchísimas gracias por esa pregunta directa al grano también tenemos que decir que Torcuato va a ser uno de los próximos fichajes de estas conversaciones de scout porque nos va a hablar de un proyecto de un proyectazo que tiene entre manos y que en el que vamos a colaborar todos los scouts de buena voluntad Bellaeva que te hemos dejado con la palabra en la boca podríamos unir las dos preguntas de qué manera se educa en la realidad y con qué artículo de la ley te identificas para que el espíritu scout sea algo completamente cotidiano para nuestros niños bueno pues nuestra misión como educadores responsables o scoutes es educar a los jóvenes para que desempeñen un papel constructivo dentro de nuestra comunidad sabemos que la realidad que tenemos ahora es un poquito complicada y difícil y más en los tiempos que tenemos pero yo si me centraría también en la ley esta de que el scout es útil y ayuda a los demás entonces y también hermano de de todos si es cierto que ese espíritu scout lo tenemos que transmitir con el ejemplo y a nuestros educando pues con el tiempo que ellos también puedan demostrar lo que realmente son capaces de dar y hacer por los demás para construir un mundo mejor que es nuestra nuestra finalidad creo yo y no sé qué más podéis aportar a esta pregunta que hemos hecho todo el cuarto estás hablando del artículo 3 el scout es útil y servicial y el artículo cuarto el scout es amigo de todos y hermanos de cualquier otro scout ¿podrías poner algún ejemplo en tu grupo por ejemplo de cómo se desarrolla esto del servicio? sí la verdad es que nosotros en estos tiempos que llevamos ya desde marzo hasta aquí ha sido un poco complicado en el grupo mantener las reuniones entonces lo que decidimos fue un poco ser solidarios con los demás y ayudar y aportar nuestro granito de arena empezamos a hacer con las ramas también recogiendo alimentos a domicilio para cáritas hemos aportado ayuda a los comedores sociales de tanta gente que están ahora con esa necesidad entonces ese espíritu solidario y ese espíritu de ayudar a los demás es lo que quizás estamos trabajando más ahora con los jóvenes y la verdad es que están respondiendo bastante bien se están sintiendo a gusto con lo que hacen y es una manera de seguir educando y que ellos puedan aportar para seguir construyendo un mundo mejor Muchísimas gracias bella Eva Anaí que estás haciendo ahí gestos de que tú también tienes algo en la cabeza que te está rondando ¿cómo aterrizar? ¿cómo aterrizar ese espíritu scout con la ley scout en la mano? Bueno yo estaba pensando en el espíritu es responsable y no hace nada a medias y estaba pensando justo en mi grupo que llevamos dando vueltas a este tema a la responsabilidad hablábamos de cómo ser responsable cómo ser responsable y cómo transmitirle a los niños esa responsabilidad y llevábamos dándole vueltas a todo esto a el uso de las mascarillas a cómo actuar y cómo transmitirle eso a todos los niños y para que esto no se quede solamente en ellos sino que salga afuera que sean ejemplo y la verdad que por eso me ha venido ese artículo el artículo 7 el artículo 7 de nuestra ley creo que también es importante aparte de actuar que lo que ha dicho Bella es maravilloso creo que también estamos en un momento de responsabilidad Torcuato ya tenemos tres artículos que tocan de lleno no sé cómo va cómo va estoy apuntando estoy apuntando estoy apuntando yo añadiría también que el escau afronta con alegría las dificultades muy bien ya nos vamos animando artículo 8 el escau sonríe y canta en la versión original de esta ley de este artículo Baden Powell decía el escau sonríe y silba y silba ante las dificultades cuántas veces escuchamos a gente por la calle yo por lo menos en mi época silbando como como si no le importaran los problemas que tenía encima o sea que no solamente sonríe sino que silba y canta ante las dificultades bueno Juanma es tu momento vamos a aterrizar a la ley un momento por favor que vamos a Juanma adelante sí redondaría lo que han dicho mis compañeras creo que la actuación como escau en estos tipos de pandemias es holística se le puede aplicar a cualquiera de los artículos de la ley escau como por ejemplo el escau es digno de confianza y el escau es leal ha sido un cambio radical en nuestra manera de vivir hemos recibido multitud de normas de contranormas de actualizaciones de normas incluso normas que podían contradecirse y bueno es momento de dar testimonio de que somos gente digna de confianza y que somos somos leales y cumplimos con las instrucciones que nos dan que en este caso concreto pues a lo mejor los más jóvenes durante toda esta pandemia se han considerado menos en peligro pero tenían la responsabilidad pues como ha dicho Anaí de usar las mascarillas de tener una limpieza adecuada de mantener una distancia de seguridad de no participar en aglomeraciones pues por proteger también a sus mayores a sus padres a sus abuelos es una situación atípica es una situación dificultosa donde yo creo que podemos sacarle punta y sacarle jugo a cualquiera de los 10 artículos de ley nos encanta ese planteamiento holístico ¿no? global de lo que de lo que estamos diciendo aquí Torcuato despídete que ha sido una alegría encontrarte aquí despídete con escuchando tu voz a ser posible magnífico magnífico los tres expertos que has buscado porque me han dado muchísimas ideas yo lo agradezco y nada sigo atento desde aquí a ver cómo termina esta magnífica gracias hermano scout bueno pues vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando porque porque ahora llega en esta recta final ahora llega el mojarse un poco más vamos a poneros unas unas fotografías de fondo y me gustaría que libremente las fuerais comentando vamos a ver qué os inspiran esas fotografías que estáis viendo venga al primero que se le ocurra se desmutea y lo comenta vemos un fuego de campamento ¿no? sí yo diría que en ese grupo de gente con ese fuego pues que es fuente de luz y calor fuente de luz y calor humano a mí me llama también mucho la atención la potencia que tiene el círculo con las manos entrelazadas primero la la fuerza que te hace unirte a los que están a tu lado y bueno la simbología del círculo que ni termina ni empieza en ningún sitio y donde todas las piezas del grupo son igual de importantes para mí ahí me inspira mucha actitud paz y yo veo ahí a Dios hay dos cosas que uno no se cansa nunca de ver que es el fuego en llamas y el mar son dos grandes expresiones de la naturaleza y del poder de la creación vamos a la siguiente imagen a ver que nos depara parece que es una ceremonia una ceremonia scout con una serie de niños abanderados no puedo dar más pistas seguro que a alguno le resulta familiar esa catedral del antiguo reino de Castilla que os inspira esa foto pues a mí me inspira por un lado el respeto a las tradiciones y por otro lado la fuerza que tenemos a la hora de que a personas tan pequeñas como las que se están viendo por ahí que además me da la impresión que deben ser pastoras son capaces de haber estado tres minutos antes saltando corriendo y gritando la puerta de ese templo y ahora están ahí en una actividad totalmente respetuosa y seria consciente de la importancia de la ceremonia que deben de estar desarrollando en ese momento sí como para mí es como la comunidad ¿no? o sea es hermandad ahí saber comportarse también nuestra esencia del escultismo la verdad es que a veces yo me quedo sorprendida y mucha gente cuando nos ven en formaciones como esta como simplemente con un levantar la mano y decir silencio respetamos todas las normas son momentos muy hay realidades realidades que son más importantes que uno mismo ¿no? y por eso a veces llama la atención los serios que nos ponemos en las promesas y en las ceremonias porque le estamos dando valor a lo que hacemos bueno ahí parece que siendo una ceremonia también hay algo de distensión ¿qué os inspira esa foto tan bonita? ¡Oh! alegría una foto muy emocionante unión unidad compañerismo bueno esa foto tiene trampa porque es de es de mi grupo scout y los monitores de la castorcita están sacando a una castora para recibir un premio en este caso ¿no? o una progresión entonces es la la fuerza de los monitores de los scouters de los responsables que potencian y que elevan también al niño ¿no? y a la niña a mí la verdad es que me ha gustado y no tenía previsto esta foto esto hay que agradecer a la realización el haber elegido esta foto gracias ¿alguna intervención más respecto a esta? pasamos a la siguiente venga a la siguiente vamos a ver con qué foto nos sorprende esta vez Juanma prepárate pues mira esta en concreto se la quiero se la quiero dedicar a un buen hermano canario un scouter magnífico de canario mi amigo potaje porque al ver el color de esas pañoletas que son tan variadas mezcla tres colores y decimos él dice porque también yo lo decía que que nos encanta practicar el altonismo scout en el momento que ponemos la hermandad scout por delante da igual cuál sea el color de tu pañelo porque desde el momento que hemos decidido ser scout eso nos convierte en hermanos y debemos de poner lo que nos une por encima de lo que nos separa entonces ellos tienen una canción en su grupo el grupo de canarios que se llama a mí no me importa el color de tu fular y es lo que cuando trabajábamos en el equipo de desarrollo espiritual de ALDE catalogábamos como daltonismo scout ese punto de complicidad y de hermandad en el que da igual el color de las pañoletas porque lo único que cuenta es que que llevas una al cuello como yo y eso te convierte en mi hermana te convierte en mi hermana pues que que bonito y que y que verdadero vamos con la última foto bueno son a mí no no fíjate que no me gustan mucho las fotos de gente posando porque porque despirtúa un poco el espíritu pero ahí si se ve yo me destacaría el banderín no hay una especie de banderín de patrulla que tenemos que decir el espíritu de patrulla está dentro del espíritu scout habría algo que que nos pudiera alguien nos pudiera ilustrar de vosotros tres sobre el espíritu de patrulla pero no no me lo digáis ahora no me lo digáis ahora porque tenemos una nueva invitada una nueva invitada que que se acaba de conectar adelante Raquel López bueno pues buenas tardes a todos me escucháis perfectamente bueno pues en primer lugar bueno quiero agradecer la invitación porque me ha hecho muchísima ilusión la verdad me ha hecho una ilusión enorme poder intervenir y más estando dentro del programa pues bueno pues gente tan maravillosa como he podido estar viendo pero sobre todo estando mi hermano Juanma que que desde luego un ejemplo de espíritu scout y y como hermano mayor que pues bueno siempre siempre ha estado inculcándonos ese espíritu él es hermano mayor y yo soy la más pequeña aunque yo muchas veces ejerzo de hermana mayor las cosas como son si no él él lo puede decir y y nada Carlos te agradezco en el alma que que hayas tenido tanto interés que hayas hecho esta mañana pruebas conmigo y que hayamos estado unidos y bueno yo como te comentaba por suerte he vivido el espíritu scout es verdad que que bueno que por circunstancias de la edad de la vida o de domicilio pues no no sigo activa en grupo pero nunca te desvincula nunca termina de desvincularte y y bueno es es lo que habéis dicho es una esencia que se lleva siempre de de por vida y yo la pregunta que quería haceros pues bueno pues como como educadores que soy y como un ejemplo que yo creo que son los scout y después contaré una anécdota al tiempo de irme como en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de de pandemia pues como educadores como conseguir eh manteniendo vivo ese espíritu scout entre entre los jóvenes y bueno y entre nosotros mismos que muchas veces con con lo que estamos viviendo pues flaqueamos eh como como seguir manteniendo ante esos jóvenes que mantengan el espíritu scout y que no decaigan en estos tiempos que estamos viviendo que interesante Raquel muchas gracias de nuevo por tu aportación bueno pues la pregunta está lanzada pero esto ha sido la traición a mamá se lo voy a decir oma como mantener el espíritu vivo cada vez con menos monitores cada vez con una sociedad más consumista como mantener ese espíritu pues sobre todo en tiempo de pandemia a mi me ha pillado trabajando con un maravilloso equipo de tropas pero eh la virtualidad eh para nuestro movimiento es un auténtico mazazo o sea eh algo donde la actividad física la presencialidad eh la emoción de tocarnos la emoción de estar juntos eh es tan básico es tan fundamental eh ha sido muy difícil mantener eh el contacto eh en la época de total confinamiento eh principalmente lo que nos hacía eh estar unidos era eh el cariño y las ganas de saber todos como estábamos los demás eh hilando un poco con la última foto eh que que para mí tenía eh dos matices muy interesantes primero que a pesar de ser un posado como tú dices estaban todos sonriendo lo que más me gustaba es que estaba desarrollada en un entorno natural eh yo creo que que si algo me ha demostrado eh el retomar las actividades es la importancia de que es capital para los estados que siempre que podamos y debe eso debería ser el 100% de las veces nuestras actividades estén desarrolladas en la naturaleza eh si algo bueno hemos sacado mi grupo de 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 retomar las actividades después del confinamiento es que todo muy bien controlado eh por nuestro eh equipo de protocolo COVID que que magníficamente coordina mi querida Rocío Mora eh es que eh todas las actividades que estamos desarrollando como obviamente no pueden ser en el local las estamos haciendo en la naturaleza las las secciones del grupo eh eh se dispersan por distintos parques cercanos a a la ciudad de Málaga sin salirnos de nuestro municipio eh es maravilloso o sea eh yo lo veo por mi hijo que tengo una hija Lobata y un hijo eh tropero eh vuelven distinto que cuando vuelven de las reuniones yo creo que que podemos ofrecerle a la juventud que le podemos ofrecer a la infancia pues que en este mundo tan virtualizado en este mundo eh tan urbanita eh no perdamosle de vista el valor que tiene la potencia que tiene la naturaleza en en el desarrollo del método de SCAO has muteado Carlos me muteo yo y hablas tú ¿cómo conseguir ¿cómo conseguir transmitir a las nuevas generaciones este espíritu? Anaí es que se te ha escuchado la pregunta media la pregunta era para Anaí yo yo coincido 100% contigo Juanma no puedo estar más de acuerdo lo que añado a lo que tú has dicho porque me parece me ha parecido maravillosa tu explicación o sea tu aclaración es que los responsables y los monitores no podemos perder ni bajar la guardia no podemos perder la motivación no podemos bajar la guardia porque somos un reflejo y somos un espejo y si nosotros nos demotivamos o nosotros perdemos esa ilusión y esa gana no vamos a ser nunca capaces de poder transmitirle eso a los niños y si nos demotivamos o pensamos que esto no va a salir bien estamos perdidos y no podemos no podemos transmitirle a los niños esa esperanza y esa alegría y esa gana de seguir para adelante Bella Eva tu momento pues si yo la verdad que en estos momentos que también estamos viviendo como miembro de la sociedad que soy pues me podría dejar llevar por ella y criticar y decir lo poco que me está gustando muchas cosas pero después pienso que soy scout entonces que como soy scout y como tal pues tengo que intentar seguir haciendo por mejorar las cosas que nos están ocurriendo y quitando obstáculos del medio incluso buscar soluciones ante los problemas que se nos plantean yo creo que como scout no nos debemos esconder al contrario debemos salir a la luz debemos estar ahí en la calle y seguir llevando por bandera nuestros valores que es lo que quizás nos caracteriza y no deja de ser en estos tiempos cada día más complicado el ser scout pero con nuestras ganas y nuestra inquietud yo creo que todos estos obstáculos también lo deberíamos lo deberíamos de vencer y los chavales que nos vean que somos un ejemplo a seguir y sobre todo como antes dije ante la adversidad ante la adversidad tendremos que poner ese punto de alegría y de conformismo en nuestra sociedad no podemos estar escondidos tenemos que salir a la luz Raquel ¿te han convencido las respuestas? bueno me han convencido yo ya estaba yo ya estaba convencida y si se lo comentaba esta mañana a Carlos que bueno aquí en el municipio hemos tenido eventos scout pues bastante bastante grandes yo estoy en Coim y bueno hemos tenido festivales tanto de MSC como de ADDE y estamos hablando de 1.500 2.000 personas y cuando nos poníamos con la organización a nivel municipal pues para organizarlo a mí me orgullecía muchísimo pues que decían que vienen los escabos bueno pues entonces no hay problema eso están controlados y cuando una vez se han ido tantísimas tantísimas personas del municipio y te dicen que enhorabuena por el evento porque desde luego las instalaciones donde han estado el pueblo que han recorrido los negocios que han visitado lo han dejado impoluto como si no hubiesen pasado nadie pues desde luego un orgullo y yo creo que eso es Espíritu Scout que se lleva el día el día a día y esta mañana se lo decía a Carlos muchísimas gracias por vuestra respuesta muchísimas Carlos por tu programa por darle visibilidad y bueno y como no soy objetiva pues mi hermano pues que le voy a decir que más Espíritu Scout que hay mejor que lo está haciendo imposible así que un beso muy grande para todos un besito adiós Raquel hasta luego bueno pues estamos llegando al final y esto sí que es el final porque vamos a pasar a lo que llamamos y hemos dado a conocer como la pregunta imposible adelante bueno cuál es esa pregunta esa pregunta que a veces nos hemos hecho y no nos atrevemos a responder pues yo me voy a retrotraer a los comienzos del escultismo y voy a sacar otra vez la famosa frase de Lord Kitchener una frase por cierto que no es exactamente suya porque es una frase que lleva ya 2000 años en la iglesia católica cuando uno se refiere a los sacerdotes o es el lema por ejemplo de los marines y de los cuerpos de élite del ejército americano que es la frase que decía Lord Kitchener algo así como Scout una vez Scout siempre es decir esto imprime carácter como el sacerdocio esto como dicen los marines si eres marine una vez eres marine siempre eso sucede en la realidad eso lo habéis vivido así o para ser Scout tienes que estar vinculado a un grupo tienes que estar vinculado a pagar una cuota si no puedes dedicar tu tiempo al menos que dediques parte de de tu contribución económica ¿cuál es vuestra vuestra posición al respecto? ¿se es Scout siempre una vez sido Scout o es algo que requiere algo más que haber sido Scout una vez? ahí lo dejo ¿quién quiere empezar? Anaí ¿te animas? venga venga es una pregunta con sustancia vamos allá a ver yo cuando cuando leo esta pregunta siempre recuerdo a nuestro a nuestro padre Tejera ¿no? que es el consigliere del grupo Salazar Isla bueno pues Tejera siempre nos decía una vez Scout Scout siempre llevamos toda la noche hablando del espíritu Scout yo pienso que una vez que se tiene o sea si tú tienes espíritu Scout tú sientes este espíritu Scout el espíritu Scout te toca y te marca por supuesto muchas gracias por supuesto que una vez Scout Scout siempre pero si estás impregnado de ese espíritu Scout si has sentido ese espíritu Scout y si realmente o sea el espíritu Scout te ha tocado puede llevar cinco años cinco meses 20 años entonces de verdad una vez Scout Scout siempre pero no todo el mundo es Scout puede llevar activo un año dos años cinco años veinte años da igual o sea si no has sentido o no tienes espíritu Scout aquí me atrevo a decir que no eres Scout lo siento aquí me puedo ganar unos cuantos enemigos no lo digo por nadie pero no todo el mundo es Scout creo que la diferencia está en que ser Scout no es lo mismo que estar en un grupo pero una vez Scout Scout siempre creo que eso es lo que marca la diferencia Bella Eva apórtanos tu idea bueno pues yo en esta idea la verdad es que es una frase que siempre le he buscado una parte de la reflexión hasta donde poder llegar porque una vez Scout siempre Scout depende también de las personas hay mucha gente de que que lleva muchos años dentro del escultismo pero los valores se les olvidan a veces y y realmente no no dan no dan lo que es ese espíritu Scout no es y también hay gente que no están en un grupo que no llevan pañueleta que no llevan uniforme y son verdaderos Scouts también en la sociedad entonces yo para mí esta pregunta yo creo que demostremos si somos Scouts con nuestro propio ejemplo el día a día en nuestro entorno en el grupo en la sociedad en las familias pero una vez Scout siempre Scout va con la persona muy bien Juanma ilumínanos el reflejo que me da la luz de mi casa sobre mi calva creo que más que iluminado os debo estar deslumbrando toda la noche bueno en realidad pues a las tres preguntas Scout una vez Scout siempre pues yo creo que como ideal como declaración de principios sí ese es el objetivo ¿vale? todo el que ha pasado por el escultismo es Scout pues en ese sentido yo creo que no y hay que estar en un grupo Scout para ser Scout pues no eso es practicar escultismo ser Scout es otra cosa distinta yo creo que una vez que encaramos el escultismo como a la hora de encarar cualquier otra disciplina hay al menos tres niveles o tres dimensiones distintas con las que podemos relacionarnos ¿no? hay un nivel teórico al que puede llegar cualquier persona que lea sobre escultismo de hecho yo puedo ser pedagogo interesarme el escultismo de fuera con movimientos hacer una tesis doctoral sobre el método de Scout ¿vale? ser un gran conocedor del escultismo pero simplemente desde un punto de vista teórico después hay un otro plano más profundo que es el plano experiencial y es lo que se llevan del escultismo todas aquellas personas que en algún momento dado de su vida han formado parte de un grupo Scout ¿no? que se llevarán unas habilidades se llevarán unas vivencias se llevarán unos sentimientos ¿vale? y el plano definitivo que es el que yo creo que se convierte en Scout para toda la vida es el plano vivencial ¿vale? cuando tú has conocido qué es el escultismo has tenido experiencias de has formado parte de un grupo Scout pero asumes que los valores propios de la promesa y de la ley Scout son los valores por los que tú quieras regir tu vida es un nivel vivencial del escultismo que los seguirás manteniendo en tu vida mientras tú quieras mientras privas ¿no? ¿hay que estar en un grupo Scout para ser Scout? pues mi respuesta categórica es que no por ejemplo la semana pasada murió un Agustino José Luis Garayoa hermano Scout de Castilla León concretamente de Valladolid que hasta donde yo sé pues este hermano hace mucho tiempo que no era Scout de estar practicando escultismo en un grupo y ha muerto en los suburbios de Estados Unidos cuidando a los más pobres cuidando a los más necesitados el COVID se lo ha llevado por delante este hombre estaba siendo Scout aunque no estuviera practicando escultismo no me cabe la menor duda y que sí es una experiencia muy bonita también con un grupo de viejos que formamos parte de mucho Scout de la ASA que se llama el Memorial Levy en honor de un gran escouter que ese fue muy joven y bueno pues yo creo que en ese grupo podemos estar participando de antiguos jefes de la ASA pues 40 o 50 personas de los cuales yo diría que ni el 10% estamos en la actualidad trabajando en un grupo de escudos haciendo practicando escultismo bueno pues yo veo comentarios comparten sensaciones comparten ilusiones en ese foro en las que veo que son personas que todo y cada uno de los pasos de su vida lo siguen pasando por el filtro y el matiz de la promesa y de la ley Scout aunque hace décadas que ya no forman parte de un grupo Scout una cosa que nos gusta hacer mucho a los Scouts y a los escoltes de mi edad es sacar la Ouija Scout y que hable por nuestra boca lo que diría Baden Power pues voy a sacar mi Ouija Scout y pienso que si a Baden Power le hicieran a día de hoy esta pregunta la respuesta es que sí porque al menos así lo interpreto yo de la frase final del último mensaje de Baden Power nos decía así os a vuestra promesa aun cuando hayáis dejado de ser niños no creo que cuando Baden Power afirmó eso en el momento más lúcido más culmen de su vida estuviera pretendiendo que cualquier persona que haga la promesa con Scout sea Scouter hasta el día que se muera entonces si el jefe si nuestro viejo nos recomendaba que nos haciéramos nuestra promesa para tenerla en cuenta todos los días de nuestra vida es porque considera que alguien que ha hecho la promesa Scout sigue siendo lo que no forme parte del grupo y bueno a mí también me ha emocionado muchísimo que haya salido a la luz Pepe Tejera porque aunque sea el conciliario del grupo SEC de los hermanos del MSC en Málaga Pepe Tejera es patrimonio intangible de la humanidad para cualquier persona que haya sido Scout en Málaga en los últimos 50 años Muy bien pues que que bonito final para estas segundas conversaciones Scout que tocan ya su fin a mí me me explicaban que no había que lamentarse nunca del tiempo que habías consumido pero no queremos haceros esperar más y daros las gracias de corazón a los tres que nos habéis acompañado a los tres grandes Scout que cada día os aferráis a vuestra promesa y lo vais trasladando a vuestros entornos profesionales educativos familiares y nada decir que que os admiro un montón que desde Scout de Extremadura estamos a vuestra disposición MSC Extremadura a dar un paseíto por aquí y a que y a que sigamos vinculados por este mundo virtual que algo bueno tenía que tener la alternativa triste a la naturaleza gracias a todos y a todas vamos a recordar nuestra próxima conversación os vamos a dejar descansar un día pero el próximo miércoles en esta ocasión miércoles día 9 de diciembre después de la fiesta de la inmaculada vamos a acometer y vamos a a coger el toro por los cuernos que ha pasado con el llame Scout tres años después queda algo del campamento podemos recordar algo que haya servido de acicate para que que las personas trabajen a nivel Scout de otra manera en el movimiento Scout católico en España que ha supuesto esta concentración de Scout también para el pueblo de Cobaleda vamos a tener también a representantes del ayuntamiento de Cobaleda que todavía recuerdan en el lugar ese extraordinario campamento así que os esperamos a todos y a todas el próximo miércoles a las 19.30 y por favor acordaos de colaborar también dándole a me gusta en YouTube compartiendo los enlaces y estar vinculados a esta gran familia que cada vez queremos que sea más grande muchas gracias a todos un abrazo un beso muy fuerte gracias por estar con nosotros Carlos un plazo muchas gracias adiós muchas gracias Carlos siempre lista para lo que necesitéis seguimos poniendo banners porque así también reconocemos a los amigos que han estado al pie del cañón durante todo este tiempo gracias ya nos felicitan la navidad y todo un beso 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 Gracias por ver el video.